Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Slime Rancher En este capítulo vamos a tratar de conseguir En nuestro propio jardín de zanahorias Cosechar zanahorias Y aquí vamos a tener otro coral para tener otro tipo de slime Sería en este caso los azules, los slime azules que no tenemos Tenemos solo los gatitos y los rosados Aquí se ven con cara de hambre Bien, y también vamos a descubrir más caminos Más slimes Esperemos descubrir más slimes Bueno, exploremos Bueno, voy a tratar de conseguir dinero para el jardín Tenemos los plorts Que nos ayudan mucho para conseguir dinero Aquí tenemos Este que sale en las noches Solo en las noches salen estos azules Estos como azules y con un foquito adentro Bien, tenemos más plorts Vámonos por aquí Quiero ver a este slime grande Saltemos como tenemos el jackpack No pasa nada Uy, este está inmenso Está bien grande Uy, tenemos fruta No nos alcanza Tiremos a estos de aquí Salgan con eso Cogemos la fruta Tenemos más fruta Que cae del árbol Eh, que tenemos Aquí está hongos No creo que se pueda agarrar No Que tenemos por acá Aquí ya se corta el camino Allá tenemos otro lugar Pero no se puede cruzar Bien Démosle de comer A ver si come Es slime No, pero parece que se hizo más grande Debemos de conseguir más alimento Para darle de comer Bueno, ya regreso Sigamos explorando Otros lugares Aquí tenemos más plorts Necesitamos para conseguir el dinero Pero solo encontramos plorts rosados Quisiera encontrar plorts azules Porque esos dan más dinero Ahí ya tengo los 20 Bien, sigamos viendo Este se me va Aquí tenemos una caja Creo que puedo romper Sí, 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 sí Tenemos una fresa Una zanahoria Y un pollo Bajamos el pollo Y vámonos Tenemos por aquí Ay, casi me caigo Tenemos otro lugar Bueno, ya vengo a ver Ojalá por aquí aparezcan nuevos plorts Tenemos los gatitos Los azules Y los de luz Tenemos pollos Aquí tenemos nuevo plort Tenemos Bien Tenemos coger Ay Se comió y se convirtió en gatito el plort Bueno Tenemos este medio raro Tenemos un gatito con alas Y con una luz en el medio Bien Tenemos Ay, ya no puedo conseguir plorts Quiero con Ay, no, no, no Ahí están los malos Ay, ¿cómo? Le voto, le voto Ándate por allá Bien, 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 bien Ay, no se quedaron otros Ay, no, 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 no Ay, se convirtió en ese malo Ay, aquí teníamos algo No Bueno, al parecer vi que se comió algún plort de estos y se convirtió en estos malos Ay, ándate por acá Ay, aquí tenemos otro No, 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 no No te comas Ándate Ay, tenemos otro Bien, creo que ya no tenemos más Tenemos otro plort Ah, lo que se comen los plorts se convierten en distintos slimes Ay, aquí Ay, aquí está peligroso Vámonos, vámonos Tenemos al gatito grande Este también ha de comer Démosle la gallina Sí Bueno Esperamos conseguir bastante comida para darle Y este se cayó Ay, no, no, no Casi me caigo Ay, aquí Aquí dice peligro Estos parecen de rayos Ay, no, 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 no Ay, me están siguiendo Bueno, se cayó uno Y se cayó el otro No Creo que está volando Se cayó Bueno, sigamos Esperemos que no me maten estos de aquí Ay No, no, ay No, no, no Ay, sigamos por acá Ay, usemos el jetpack Bien, nos salvamos Veamos dónde nos lleva este camino Por aquí Veamos por acá Acá tenemos una caja Veamos que tiene esta caja Destruyémosle aquí Ah, una cenadora y hay una fruta Que se cayó Ay, no, 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 no Ay, casi me caigo Si no fuera por el jetpack Me caía Veamos por acá Por ese camino Y parece que tenemos una entrada No podemos pasar Requerimos Un slime Para abrir Bueno, algo así Creo que en alguno de los slimes Hay que encontrar unas llaves Para abrir esta puerta Bueno, regresémonos Y conseguimos alimento Para El slime rosado El gigante Y también el gatito gigante Bueno, y también conseguir dinero Para Hacer el jardín Para tener ahí Nuestros propios vegetales Bueno, vamos a canjear esto Para ver Cuánto dinero nos da Veamos cuánto dinero nos da Por los flores Tenemos los rosados Tenemos más de 200 Y nos faltan estos plomos Casi 300 Creo que puedo comprar ya El jardín Veamos El jardín Nos cuesta 250 Ya tenemos Compremos Bueno, aquí creo que hay que meter Algún Alguna fruta o vegetal Para que crezca Agregamos una zanahoria Bueno, aquí tengo la zanahoria Pongamos aquí Y aquí nos Nos va a crecer la zanahoria Deberíamos de esperar Algún Algún tiempo Para que crezca No nos dice nada Bueno, ahorita Si consigamos la comida Para alimentarle Al slime gigante El rosado Y el gatito Bueno, aquí he conseguido Un poco de comida Tenemos unas 7 zanahorias Y tenemos 20 de fruta Veamos si con eso Podemos alimentarle Y a ver que pasa De repente se mueva Como es bien grande Ha de necesitar bastante comida Démosle la zanahoria Se acabó Se acabó Se acabó toda Démosle la fruta Está creciendo cada vez más Ay, se comió todo ¿Qué pasará si le doy más comida? Vamos a ver Aquí tenemos fruta Tenemos 5 de fruta Démosle esta 5 de fruta Bueno, he conseguido Bueno, he conseguido 10 de fruta Veamos si con eso es suficiente Y a ver ¿Qué pasa con este slime? Demole de comer Ay, parece que va a explotar Demole estas 4 gallinas que tengo Ay ¿Qué le pasa? Explotó Tenemos una llave Creo que con estas llaves Podemos desbloquear El otro mundo Veamos que tiene esta caja No tiene nada Y vemos que tiene Esta otra caja Ay Una gallina Bueno, vamos a abrir la puerta Me imagino ya con las llaves Desbloqueadas Podemos abrir Esa puerta nueva Que nos lleva a un nuevo mundo Bien, hemos llegado Veamos Aquí aplastemos la E Y lo abrimos Y abrimos este mundo Bueno, espero que les haya gustado En el próximo episodio Vamos a recorrer este nuevo mundo Y también vamos a conseguir Más corrales Para tener más slimes Y veamos Qué slimes nuevos Conseguimos en este nuevo mundo Bueno, no se olviden De darle like Suscribirse Para más videos Chau